El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente. La siguiente edición correspondiente a este lunes 24 de mayo del año 2021. Una jornada muy informativa en lo que se refiere a diferentes aristas informativas orientadas al coronavirus. En las últimas horas, de hecho, ha sido el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien ha anunciado la puesta en marcha de un pase de movilidad que busca, en el fondo, entregarle ciertos beneficios, por decirlo así, entre comillas, a todas aquellas personas que se han inoculado contra el COVID-19, independientemente del tipo de vacuna o laboratorio del cual usted haya recibido este inoculante, AstraZeneca, CanSino, Sinovac o Pfizer, por citar algunos ejemplos. Un tema que ha generado muchas dudas, como también certezas, por parte de un sector de la población que aspira a obtener algunos apoyos o beneficios luego del proceso de inoculación masiva que se está realizando en el país desde el pasado 13 de febrero hasta la fecha. Esta semana corresponderá que las personas sanas, hoy lunes, de 29 años, mañana martes de 28, el miércoles de 27, y el jueves personas sanas de 26 años. Y el viernes, los rezagados de estas edades puedan proceder a este proceso. Además, evidentemente, de lo que significa para las personas que deban colocarse la segunda dosis, como también las personas embarazadas y otros grupos que también se encuentran rezagados de anteriores ocasiones. Sin embargo, el pase de movilidad entrega certeza, entrega claridad. Quiero agradecer el tiempo y la gentileza que se ha dado para compartir este espacio a la doctora Dayana Pulgar, presidenta del Colegio Médico del Maule, por atender esta comunicación con Canal 30. Estamos en vivo para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares, y también a través de Hierbas Buenas. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, doctora Pulgar, hay muchas dudas en torno al pase de movilidad, pero hay una postura clara que ha entregado el Colegio Médico, no tan solo del Maule, sino que a nivel nacional, que es, en el fondo, manifestar su oposición y sus dudas respecto de la aplicación de este pase de movilidad, que para muchos sería una suerte de permiso de vacaciones 2.0. ¿Cuáles son las principales condicionantes que llevan al Colegio Médico a sembrar su incertidumbre en torno a este anuncio hecho recientemente por el gobierno? Básicamente dos. Uno, el escenario epidemiológico que estamos viviendo, donde hace una semana empezamos nuevamente con los casos a la alza, al igual que las hospitalizaciones en UCI, tanto por pacientes COVID como por no COVID, que las últimas dos semanas se habían mantenido en descenso. Lamentablemente, este descenso no se prolongó en el tiempo, y ya en los últimos siete de ellas vemos como el ingreso a las UCI de pacientes COVID ha aumentado, al igual que el índice de contagiosidad, el R que nosotros hablamos, lo que hace que sea un escenario epidemiológico difícil para abrir la movilidad de la población. Y segundo, que la gran mayoría de nuestra población se vacunó con Sinovac, que es una vacuna que es muy buena para evitar hospitalizaciones, ingresos a UCI, y eventualmente muerte por coronavirus. Pero su efectividad para disminuir los contagios es aproximadamente el 60%. Es decir, queremos aumentar movilidad en una vacuna que está especialmente diseñada para otras cosas, para evitar hospitalizaciones y muertes, no en gran medida para evitar contagios. Estamos hablando entonces, doctora Pulgar, de que ninguna vacuna de las que están llegando al país, al menos puede generar inmunidad total contra el COVID-19, sino que son simplemente agentes que buscan, en el fondo, reducir la posibilidad de que alguien pueda llegar a la hospitalización o prevenir algún fallecimiento. Estamos en comunicación con la doctora Dayana Pulgar, presidenta del Colegio Médico del Maule. Le planteamos la inquietud, doctora Pulgar, respecto de este tema. ¿La vacuna no genera inmunidad total, sino que simplemente es un elemento preventivo para evitar caer a la hospitalización o evitar un deceso? Sí. En general, hay vacunas como la Pfizer o la Moderna, que han mostrado mayor efectividad en la reducción de los contagios. Pfizer, 95% similar a Moderna. La Sinovac, que es la vacuna que mayoritariamente se ha utilizado en nuestro país, la efectividad para controlar los contagios, bordea el 60-65%. De manera que el plantear este nuevo pase de movilidad en relación a esta población que está vacunada en su mayoría con Sinovac, nos parece que es un error. ¿Sería crear una falsa expectativa de normalidad o de haber superado la pandemia, doctora Pulgar? Sería entregar una falsa seguridad de que está todo mejor, que nuestros números van mejores. No hemos alcanzado umbrales de vacunación aún para hablar de lo teórico de la inmunidad de rebaño, donde los vacunados podamos proteger a los no vacunados, por ejemplo, los niños y adolescentes. Así que en este contexto, donde nuestros números van nuevamente al alza, aumentar la movilidad se hace particularmente complejo. A sabiendas que no tenemos recursos para hacer una buena fiscalización de este pase de movilidad. En el fondo, el gobierno tal vez estaría apresurando al entregar este tipo de instrumento que lo que busca en resumidas cuentas, doctora Amigos Televidentes de Canal 30 y en nuestro programa El 30 te escucha, es evitar que las personas obtengan un permiso temporal individual de desplazamiento general. Claro. Nosotros pensamos que si uno lo viera desde el hecho que quizás va a estimular la vacunación, uno podría plantearlo, conversarlo con los expertos, quizás en un contexto epidemiológico que no estuviéramos con los números en alza ni con los casos en alza. Uno diría, sí, mira, la gente va a querer obtener mayor movilidad, al tener mayor movilidad vamos a incentivar la vacunación, pero en este momento se hace peligroso. Doctora, y en este mismo aspecto, usted lo menciona, estamos enfrentando un periodo muy complejo, algunos especialistas incluso proyectan y analistas acerca del tema del coronavirus en el país que estaríamos a puertas de una tercera ola de contagios. Esto podría significar quizás comprometer la salud de las personas o bien obligar, entre comillas, a que un proceso voluntario, como es el de la vacunación contra el COVID-19, pueda aumentar, pueda masificarse a objeto de cumplir con la meta de inmunidad de rebaño planteada al mes de junio de este año por el Ministerio de Salud. A ver, bueno, desde el Policio Médico se ha tratado de plantear la necesidad de cambiar la gobernanza. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. La proyección que están haciendo los expertos es que de aquí a dos semanas deberíamos estar bordeando los 8.500 casos diarios, pese a la vacunación. Eso es porque tenemos gran carga viral circulante y si a eso nosotros sumamos movilidad, permitiendo traslados, interfaces, permitiendo que las personas se desplacen sin ir a la comisaría virtual a sacar sus permisos, podemos tener un descontrol de la pandemia y donde claramente con estos niveles de contagio no somos capaces de hacer adecuadamente trazabilidad y aislamiento. Si estuviéramos en umberales más bajos de contagio y se permitiera este pase de movilidad, uno podría plantear, potenciar aún más el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Pero cuando estamos en niveles tan altos de contagio, es prácticamente imposible hacer una adecuada trazabilidad de los contactos que puede tener un caso. Este anuncio de la puesta en marcha de un pase de movilidad que va a entrar en vigencia a contar del próximo miércoles 26 de mayo, doctora, ¿podría constituir a su vez un proceso bastante complejo y donde evidentemente la ciudadanía podría confundir las normativas y decir que por el hecho de estar vacunado o vacunada podría relajar las medidas de cuidado personal? Sí. Bueno, como tú bien lo planteaste, nosotros lo vemos como un permiso de vacaciones 2.0 y sabemos qué pasó con el permiso de vacaciones. Sabemos que las comunas que reciben veraneantes vieron aumentado rápidamente sus índices de contagio, un sistema de salud que no estaba preparada en esas regiones para tener población volante tan alta y creemos que con este permiso el momento epidemiológico que estamos viviendo puede ser muy similar a eso. Doctora, el gobierno en cierta medida sigue incurriendo en fallas estructurales severas en lo que a comunicación de riesgo se refiere. Quiero decir, lo que ellos intentan comunicar para controlar la pandemia no se entiende o lisa y llanamente ¿no está sortiendo el efecto esperado? Creemos que para justificar las medidas que se toman se ha tratado de mantener gran parte de la estrategia comunicacional basada en la ocupación de las camas UCI, en cómo las camas UCI han crecido, cómo hay disponibilidad de camas UCI a lo largo del país. Sin embargo, no hemos sido capaces de ser lo suficientemente categóricos para decir que al necesitar una cama UCI estamos teniendo un manejo hospitalario de la pandemia y que tenemos que traerlo a la realidad actual que es la atención primaria que es el evitar el número de contagios porque sabemos que la expansión de las camas UCI no va a poder ser infinita. Afortunadamente que afortunadamente la vacuna todas incluyendo Sinovac nos ayudan a disminuir la probabilidad de ingreso a camas UCI así que en ese sentido la vacunación tiene que mantenerse y de hecho desde el colegio médico nos interesa que la mayor cantidad de población se pueda vacunar con cualquiera de las vacunas que esté disponible en este momento. ¿Es correcto que la vacunación sea voluntaria o debería establecerse obligatoria a adoptar? Difícil difícil pregunta Es como medida de salud pública uno uno podría estimular que la vacuna sea obligatoria dado que es la única forma que seamos capaces de protegernos los unos a los otros ahí entramos en en el terreno de las libertades individuales donde no podemos obligar a las personas a vacunarse y no todas las personas son susceptibles a ser vacunadas como por ejemplo en este momento niños y adolescentes no tenemos con estudios que sustenten la vacunación en este tipo de de personas en cierta forma esta vacuna estaría condicionando una entre comillas obligatoriedad para que los favorecidos con la inoculación puedan acceder a este pase de movilidad sí pero cuando uno como lo hemos como lo hemos estado conversando cuando nosotros vemos cuál es el objetivo o cuál es la efectividad que tiene nuestro tipo de vacuna para disminuir el contagio ya se cuesta arriba pensar que podemos aumentar la la movilidad sin aumentar los contagios en base a la vacunación porque si estamos en fase uno o fase dos aumentar la movilidad con una vacuna que favorece principalmente el evitar las hospitalizaciones y los casos graves no así los contagios entre los vacunados se hace complejo doctora ¿cree usted que las cuarentenas así como han sido concebidas o la fase dos o de transición como estrategia para mitigar el avance de la pandemia del covid-diecinueve no tan solo en la región del Maule sino que en todo el territorio nacional están fallando o derechamente fracasaron bueno desde el colegio médico planteamos que tenemos que cambiar la gobernanza que el plan paso a paso claramente está obsoleto hemos demostrado que las cuarentenas están siendo largas e inefectivas juricó por ejemplo lleva lleva 72 días en cuarentena hoy sanció su salida hoy tiene en el reporte de la seremia de hoy 92 casos al día un número altísimo el porcentaje de contagios por 100.000 habitantes creció intracuarentena lo que nos hace pensar nos demuestra que claramente es un ejemplo de una cuarentena larga e inefectiva sabemos que es difícil que la población se pueda quedar en la casa si esto no está asociado a apoyo económico concreto oportuno y que no veamos un desfase meses o semanas entre el confinamiento y el aporte económico que puedan recibir esas familias para hacer un confinamiento efectivo doctora estamos a portas de una situación que es aún más difícil y que quizás ya se está notando en demasía llevamos 447 días de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional la fatiga pandémica ya nos está acechando podría aproximarse lo que han denominado algunos especialistas del área de la salud mental como la sistemia en ese sentido hay políticas públicas o hay luces de un trabajo que se pueda facilitar para que la comunidad en general pueda acceder a un plan de salud mental ventajoso considerando las consecuencias de la emergencia sanitaria que van más allá justamente del tema de salud se están desarrollando a través del gobierno algunos planes de asistencia a salud mental están fortaleciendo los controles de salud mental que está generando APS pero claramente esto es insuficiente tanto para la población general como para los funcionarios de salud que también presentan altas tasas de burnout y de licencias médicas asociadas a todo este proceso pandémico así que se están haciendo algunos proyectos hay disponibilidad de solicitar atención pero claramente es insuficiente doctora al margen de lo que estamos conversando hay una situación que también genera gran complicación y la enfrentamos hace menos de un mes en nuestra región del Maule en nuestro territorio existen solamente tres hospitales de alta complejidad y una clínica privada el hospital de Curicó el letal Calde Linares que han hecho una reconversión progresiva de camas para poder sustentar las atenciones críticas de pacientes con serias complicaciones de salud derivadas por el contagio de COVID-19 sin embargo esta reconversión no ha estado asociada con la capacitación o preparación de personal médico muchos de los cuales hoy por hoy han tenido que verse enfrentados a una condición bastante compleja fuera lógicamente de que por más de 440 días hay especialistas que ya están sumamente cansados y que no han conocido de vacaciones o descanso en algún momento en este sentido se han mejorado las estrategias para apoyar a los profesionales de la salud que han estado sometidos a una a una presión inusitada durante este periodo no te escuché la última parte se han mejorado las estrategias para para apoyar a los profesionales de la salud que han estado expuestos a una atención permanente a propósito de la pandemia mira en general cada vez es más escaso el personal de salud capacitado en el manejo de pacientes complejos el personal no ha tenido vacaciones hace más de un año muchos han tenido que redistribuir sus funciones así para la atención de pacientes más graves de manera que se han tenido que suspender algunas prestaciones por ejemplo los paviones quirúrgicos la cirugía lectiva estamos si tú me preguntas estamos en condiciones de mantener esta marea de contagios tan alta y eventualmente entrar a una tercera ola de contagios la respuesta es no quizás vamos a tener los ventiladores quizás vamos a tener la infraestructura pero no vamos a tener personal para que se haga cargo del manejo de estos pacientes así que por eso insistir que nos parece por eso insistimos que nos parece una muy mala idea en estos momentos este pase de movilidad hay muchos profesionales que se encuentran con licencia médica doctora aproximadamente el 30% de los funcionarios de la salud está con licencia médica ustedes ustedes recientemente también sostuvieron un encuentro con senadores de la república y la posibilidad de plantear algunos aspectos fundamentales para fortalecer las estrategias de contención de la pandemia sin embargo desde la intendencia o de la dirección del servicio de salud del maule indican que no han recibido dicha documentación como se ha generado también un mejoramiento de esas relaciones para poder trabajar en un proyecto mancomunado tanto que beneficie a los profesionales como a la población en general bueno nosotros tuvimos dos reuniones dos meses de trabajo con los senadores y con sus asistentes y posteriormente hicimos una invitación ampliada para que se pudiera pudiéramos reunirnos con la intendencia y el servicio de salud lamentablemente solo pero ya que conversamos con cada uno de ellos cada vez nos queda más claro que las decisiones se toman a nivel central de las decisiones que se toman el del maule son muy acotadas es decir el ingreso cuarentena la salida de cuarentena o los cambios que se pueden hacer a nivel regional todo pasa por decisiones que vienen desde Santiago así que se hace difícil mientras no cambiemos la gobernanza mientras no seamos capaces de descentralizar el manejo de la pandemia como región hacer mejoras independientemente de estos anuncios recientes hechos por el gobierno doctora Pulgar cuál es el mensaje que se le podría entregar a la ciudadanía en su conjunto a tortas de una tercera etapa de contagios que podría ser tan compleja o dolorosa como la segunda ola que enfrentamos hace poco más de un mes y considerando también la puesta en marcha de un pase de movilidad que podría tener efectos bastante insospechados mantener el autocuidado la responsabilidad el gobierno se la está trasladando a las personas tenemos que hacernos responsables de ese traspaso mantener nuestra nuestra mascarilla nuestro distanciamiento social evitar los evitar las aglomeraciones evitar las reuniones familiares no es el momento de hacerlo viene el invierno y nos preocupa nos preocupa que al aumentar al estar en fase dos podamos tener ingreso nuevamente de los niños al colegio con aumento de la circulación de virus respiratoria actualmente tenemos camas UCI que fueron reconvertidas a UCI pediátrica que fueron reconvertidas a UCI adulto y sabemos que si los niños regresan a los colegios si se contagian vamos a tener mayor circulación de virus sincicial para influenza influenza ser complejo como califica a propósito de lo que usted mencionaba doctora la postura del ministerio de salud de mantener la posibilidad de retomar las clases presenciales en fase dos o de transición si estamos con alguna dificultad en este diálogo directo y telemático con la doctora Dayana Pulgar presidenta del colegio médico que nos está entregando varios aspectos que son fundamentales en torno a la situación de la pandemia doctora está con nosotros todavía bueno de igual modo queremos aprovechar la oportunidad de agradecer a la doctora Dayana Pulgar presidenta del colegio médico del Maule por estar con nosotros en esta jornada de día lunes 24 de mayo en comunicación con nuestro programa el 30 te escucha desgraciadamente hemos tenido alguna dificultad en la comunicación usted comprenderá lo difícil que es poder establecer el diálogo de forma telemática y también entendiendo por cierto lo que significa para la especialista interrumpir sus actividades usted la vio está realizando justamente trabajo en el hospital regional de Talca donde ella se desempeña sin embargo algunos aspectos que han sido bastante fundamentales y claves manifestar a nombre del colegio médico del Maule ya lo decía la especialista su profundo rechazo en lo que significa la puesta en marcha de un pase de movilidad que buscaría facilitar el desplazamiento de las personas que ya se han vacunado que han completado el ciclo completo de inoculación contra el COVID-19 independientemente del laboratorio con el cual han obtenido también esta vacuna ya sea AstraZeneca Pfizer Sinovac u otro como Moderna o CanSino para poder acceder a una serie de entre comillas beneficios que faciliten el desplazamiento en comunas en cuarentena o en fase 2 o de transición muy similar a lo que podría ser incluso el permiso de vacaciones un tema que evidentemente va a seguir generando bastantes aristas desde el punto de vista informativo con el paso de los días y que buscan también empezar a dar algunas luces sobre el manejo efectivo que está teniendo la pandemia pero también nos preocupa lo que adelantaba la doctora Diana Pulgar en el sentido de que hay especialistas que indican que de aquí a dos semanas podríamos empezar a notar nuevamente un duro incremento en la tasa de contagios por COVID-19 superando incluso los 3.500 contagios por día los 8.500 contagios por día acrecentando también la gravedad en el uso de diferentes espacios asistenciales poniendo también en una máxima atención otra vez a las diferentes redes asistenciales existentes en todo el territorio nacional recordando además que en el Maule son solamente tres los hospitales públicos que están preparados para contener a los pacientes que enfrenten alguna condición crítica de salud particularmente el hospital de Curicó el hospital regional de Talca y el hospital base de Linares cuyas camas críticas son cada vez menores se ha hecho una reconversión pero también hay dudas en torno a la cantidad de especialistas que estén habilitados o preparados para atender a estos pacientes que eventualmente puedan enfrentar alguna complicación de salud producto de la gente viral importado dudas y temores también respecto de lo que significaría en el país mantener la postura del Ministerio de Salud de que en aquellas comunas que se encuentren en fase 2 o de transición conservar todavía la posibilidad de que los niños concurran presencialmente a las aulas lo que evidentemente podría generar una mayor proliferación de los diferentes virus los virus respiratorios sobre todo y por cierto la exposición al COVID-19 pues bien dejamos hasta aquí esta comunicación desafortunadamente no ha sido posible seguir dialogando con la doctora Dayana Pulgar presidenta del Colegio Médico del Maule de igual modo agradecemos su tiempo y gentileza con nuestro programa una materia bien polémica dichosa de paso y que ya ha sido anunciada tanto ayer por el presidente de la república Sebastián Piñera como asimismo también por el ministro de salud Enrique París y el ministro secretario general de gobierno Jaime Belolio hoy a eso de las 2 de la tarde en conferencia de prensa nacional un pase de movilidad que comenzará a entrar en vigencia desde este miércoles 26 de mayo y que busca entregar algunas alternativas para facilitar la movilidad y el desplazamiento de aquellas personas que ya tienen sus dos dosis de la vacuna independientemente del laboratorio del cual provenga como asimismo también fortalecer dicho así de este modo que mayor cantidad de personas puedan acercarse a los diferentes centros vacunatorios a inocularse pero no olvidar también de que la vacuna independientemente del laboratorio no genera inmunidad total sino que los porcentajes de efectividad van variando dependiendo de su composición pero ayudan a mitigar los efectos colaterales de un contagio contra el coronavirus así que en este mismo aspecto vamos a mantenernos muy atentos respecto de cómo esta materia va a seguir resolviéndose dentro de los próximos días pues bien les invito a un buen consejo a propósito de conectividad a propósito de redes a propósito de la pandemia en tiempos de confinamiento en tiempos de actividades telemáticas tener también la posibilidad de acceder a esta habilidad es muy importante por lo mismo Velociraptor surge como la mejor alternativa y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicomaule que llevan más de 21 años conectando a los maulinos se trata de un moderno dispositivo tecnológico Velociraptor elaborado para romper muros no importando el grado de estructura permite conectar un mayor número de equipos a la red wifi garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio también los juegos en línea control parental manejo de claves y un montón de bondades Velociraptor conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Jebrí Villa Alegre o de Multicomaule en Talca Maul y Linares TV Cable Loncomilla y Multicomaule 21 años siempre dando más que los demás TV Cable Loncomilla traen exclusiva para sus abonados Velociraptor con este nuevo dispositivo tu wifi verá muros tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por wifi ahora más equipos conectados a la más alta velocidad juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor producto exclusivo de TV Cable Loncomilla 21 años dando más que los demás Multicomaule informa a todos sus abonados que pueden pagar su mensualidad a través de Caja Vecina Servia Estado y Banco Estado en línea una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas ayudando a mantener la distancia social para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el root del abonado e indicar el código 13817 así de fácil este es otro servicio más de Multicomaule TV Cable Loncomilla Multicomaule y Canal 30 Televisión en conjunto a la familia Eilich invitan a la comunidad estudiantil del MAULE a participar del primer concurso escolar cuentos cortos doctor José Eilich Toro descarga las fases desde nuestro Facebook Canal 30 guión oficial o escríbenos al correo cuentoscortos escolar arroba gmail punto com y te las enviaremos también las puedes solicitar en nuestras sucursales más cercanas Lirares Manuel Rodríguez 712 Maule 6 Poniente 1708 Doña Ignacia Vos San Javier Tagnado Seduce Talca Avenida Corín 0635 Local 6 Interior Home Center Sodimac La Florida y Villa Alegre Avenida Abate Molina 663 Los cuentos se recibirán hasta el 11 de octubre de 2021 Atrévete y participa por grandes premios en efectivo En Multicom Maule sabemos que el deporte es importante para nuestro desarrollo y salud es por eso que nos hemos destacado por realizar actividades para fomentar el deporte tales como el mundialito día del niño la copa de la mujer y Maule Corre por lo cual aceptamos el compromiso de acompañar al club de rugby Linares apoyando a sus jugadores y jugadoras en sus diferentes categorías con la indumentaria completa para prácticas deportivas de este modo seguirán poniendo en alto el nombre de la ciudad de Linares en cada una de sus presentaciones Multicom Maule 21 años creciendo juntos desde el corazón de hierbas buenas nace TV Cable Santa Bárbara una empresa local la cual busca llevar un servicio especializado hasta su hogar contamos con internet y TV Cable para que te puedas conectar con el mundo estamos ubicados en José Miguel Carrera sin número al costado oriente de la plaza de armas TV Cable Santa Bárbara por y para el progreso de hierbas buenas hace 21 años ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier porque la consideraban una ciudad muy pequeña sobre todo en sectores como la Loma de las Tortillas Altos del Río Orilla de Maule la Ruta de León donde hay una menor población lo que no es negocio para otras empresas en TV Cable Loncomilla y Canal 30 Comunitario apostamos por usted y con mucho entusiasmo comenzamos a acompañar sus días llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas con el pasar de los años nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador prender su televisor o enviar un mensaje desde su celular hoy más que nunca es nuestro deber que los sanjavierinos tengan la misma calidad de servicio y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente merece somos TV Cable Loncomilla el cable comunitario de San Javier que hace 21 años invierte acá porque somos de acá de vuelta con ustedes en el 30 te escuchan este capítulo de día lunes 24 de mayo del año 2021 día 447 de la pandemia por COVID-19 en nuestro país usted cree la efectividad del pase de movilidad va a servir de algo o podría incrementar los contagios por coronavirus ya que tal como lo conversábamos recientemente con la especialista la doctora Dayana Pulgar presidenta del colegio médico de la región del Maule podría ser catalogable como una suerte de permiso de vacaciones 2.0 donde las personas no necesariamente tendrán que recurrir a un permiso temporal individual de desplazamiento general sino que con el solo hecho de mostrar este permiso de movilidad podrán concurrir a cualquier punto de la ciudad en la cual se encuentre o comuna donde se encuentre sin mayor limitación un permiso que en el fondo lo que busca es entregar una suerte de beneficios a quienes han cumplido el ciclo completo de inoculación contra el coronavirus es decir que ya tengan las dos dosis y se hayan superado también algún periodo de post inyección sin embargo para conocer a grandes rasgos qué es el permiso de movilidad hay algunos apoyos que vamos a pasar a revisar para explicar en cierta forma a quienes no comprendan todavía qué es lo que busca justamente este permiso de movilidad o pase de movilidad que fue anunciado tanto por el presidente Sebastián Piñera ayer como hoy al mediodía por las autoridades de gobierno en el balance diario que efectúan habitualmente acerca de la pandemia del coronavirus qué es en definitiva este pase de movilidad le damos de inmediato lectura a este antecedente para poner en contexto y explicar de la forma más didáctica posible cada uno de los aspectos que estarán involucrados para que las personas que ya han cumplido el ciclo completo de inoculación puedan acceder a él el pase de movilidad según lo explicado por el gobierno es un certificado que permite a una persona que haya completado su proceso de vacunación contra el COVID-19 el libre desplazamiento en comunas en cuarentena y transición fase 1 y fase 2 y los viajes interregionales en comunas que estén al menos en fase 2 es decir prescindir del permiso temporal individual de desplazamiento general aquel que se tiene que sacar para ir al supermercado la farmacia o algún alguna tienda de productos o servicios o asimismo también el pasaporte sanitario el C19 que se obtiene desde la página web c19.cl en el desplazamiento interregional es decir si yo quiero ir de Talca a Santiago de San Javier a Concepción por ejemplo ahora hay una excepción que ha explicado el gobierno sobre este pase de movilidad que ha sido bastante cuestionado por varios sectores se trata de un documento dinámico por lo que no estará habilitado si la persona es un caso confirmado probable o contacto estrecho en el entendido de que pese a que el gobierno anunció una cosa y después se desdijo la vacuna contra el COVID-19 no genera inmunidad total contra este agente viral sino que es un elemento que permite mitigar reducir las probabilidades de complicaciones mayores ya lo explicaba también la doctora Dayana Pulgar presidente del Colegio Médico del Maule a propósito de lo mismo independientemente del laboratorio que la mayor cantidad de personas se ha vacunado contra el COVID-19 con el inoculante proveniente del laboratorio Sinovac de China este tiene un porcentaje bastante bajo de inmunización pero que es lo suficientemente válido como para proteger la salud de una persona y evitar que esta caiga en hospitalización en una UCI o que pierda la vida pero más de alguna persona podría contagiarse con el COVID-19 por lo tanto el pase de movilidad sería dinámico y no estará habilitado si la persona resulta ser contacto confirmado probable o estrecho no da beneficios pero si exime de restricciones aclaran desde el Ministerio de Salud ahora bien que es lo que permite concretamente que es lo que se puede entender como un beneficio dentro de este pase de movilidad o carnet verde si se quiere llamar de este modo desplazarse libremente en una comuna en cuarentena o transición para realizar actividades permitidas en dichas fases lo que le mencionaba ir al supermercado a una farmacia a una tienda de abarrotes de insumos de ferretería sin necesidad de recurrir al permiso temporal individual de desplazamiento general realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos en paso 2 es decir ir de San Javier a Concepción o de San Javier a Temuco o de San Javier a Santiago siempre y cuando estas comunas se encuentren a la fecha del desplazamiento en fase 2 sin necesidad tampoco de pedir el permiso de pasaporte sanitario que era el comprobante como una suerte de notario que en el fondo facilitaba a las personas poder moverse de un lugar a otro las personas que tengan el pase de movilidad deben en todo caso advierte este documento respetar las medidas sanitarias como aforos y toque de queda es decir no por el hecho de tener un pase de movilidad se pueden reunir más personas de las permitidas dependiendo de la fase en la cual se encuentra en una comuna como tampoco facilita la movilidad durante el horario de toque de queda es decir durante el horario de toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente no va a poder usted desplazarse con el pase de movilidad y se mantiene el uso de mascarillas y el distanciamiento físico que es fundamental no por haberse vacunado usted tiene que relajar las medidas de prevención o precaución ahora ¿cómo se puede pedir este pase de movilidad? el pase de movilidad es un código QR uno de nuestros profesionales hizo el ejercicio y ya lo obtuvo el pase de movilidad es un código QR que podrá obtenerse y presentarse tanto en formato digital o físico entiéndase en formato digital descargarlo en el computador en la tablet o en el celular o físicamente es decir imprimiendo el documento ¿desde dónde? obtener en la página mevacuno.gov.cl gov que es la abreviatura de gobierno www.mevacuno.gov.cl es un documento único al ser escaneado arrojará si una persona está habilitada o no habilitada y aquí viene el problema ya se ha hablado muchas veces de que la fiscalización de las fases en diferentes comunas no está teniendo los efectos esperados o derechamente no está la dotación completa como para realizar un proceso de fiscalización como se espera lo que evidentemente podría dejar algunas brechas abiertas para obtener el pase de movilidad que por ejemplo es el que estamos observando en nuestra pantalla por ejemplo uno de nuestros profesionales nuestro community manager hizo el ejercicio y obtuvo su pase de movilidad que es en el fondo un comprobante de vacunación y que genera un código QR que es muy parecido al código de barras que usted ve en pantalla y que al ser testeado con un equipo tecnológico que permite su lectura o bien un teléfono celular que permite la lectura de ese código QR arrojará todos los resultados asociados a la persona que ha obtenido este documento y ahí se explica cuándo recibió la primera dosis de la vacuna en este caso la vacuna CoronaVac de Sinovac del 22 de marzo ahí obtuvo la primera dosis y la segunda el 19 de abril y dónde la obtuvo y cuál es el lote de la vacuna en el fondo que da certeza de que la persona ya se ha protegido y que le entrega habilitación para la movilidad en este caso nuestro compañero Rubén González que es el community manager de la empresa está habilitado para desplazarse en cualquier punto hacia donde se dirija sin embargo la validez y puesta en marcha de este documento comienza el miércoles 26 de mayo decía al ser escaneado el código QR que veíamos en pantalla que es muy parecido al código de barras que ven en los productos arrojará con la lectura tecnológica si una persona está habilitada o no y entrará en vigor a contar desde miércoles 26 de mayo como le mencionaba ahora bien hay otro punto que es sumamente importante de verificar y clarificar quienes pueden obtener y quienes pueden usar el pase de movilidad que fue anunciado por el gobierno todos quienes hayan completado su proceso de vacunación el ciclo completo es decir las dos dosis de una vacuna y tengan cumplidos los 14 días desde la segunda dosis es decir si usted se va a poner la segunda dosis de la vacuna mañana va a poder acceder a este documento en 14 días más no antes que tengan cumplidos los 14 días desde la segunda dosis de las vacunas de Pfizer Sinovac y AstraZeneca y la dosis única de CanSino quienes tengan cumplidos los 14 días después de la segunda dosis de las vacunas Pfizer Sinovac y AstraZeneca y la dosis única de CanSino ¿qué pasa con los niños y niñas que no se pueden vacunar? lo explica el documento en el caso de los menores de edad podrán acceder al levantamiento personal de las restricciones de movilidad siempre que estén acompañados por su madre padre o tutor con pase de movilidad habilitado es decir un menor de edad podría igualmente desplazarse en compañía del papá de la mamá del abuelo de la abuela del tío de la tía o del tutor que obtenga este pase de movilidad y que le entregue habilitación para moverse y el uso y validez del pase de movilidad no está diseñado para el uso en el extranjero sino que únicamente dentro del territorio nacional y por cierto facilitará la movilidad entre comunas que se encuentren en fase 2 en fase 3 o en fase 4 y en cuarentena total solo dentro del radio urbano de la comuna en la cual usted se encuentre en ese periodo en la fase 1 o de cuarentena total usted cree la efectividad del pase de movilidad o va a tener consecuencias insospechadas tal como ocurrió por ejemplo con el famoso permiso de vacaciones para un amplio sector de la sociedad civil este pase de movilidad sería una suerte de permiso de vacaciones 2.0 que es justamente lo que habíamos conversado y preguntado a la doctora Dayana Pulgar presidenta del colegio médico lo que evidentemente podría seguir generando algún tipo de dificultades hay opiniones que por cierto están llegando a nuestro fanpage facebook.com slash canal 30 oficial el teléfono también está habilitado para que nos llame y participe con nosotros a propósito de la materia pregunta que vamos a mantener a propósito del tema cree usted de la efectividad del pase de movilidad que hemos estado tratando de explicar y comprender también en términos de funcionalidad y que comenzará a regir desde este miércoles 26 de mayo solo dentro del territorio nacional entendiendo además de que el ministerio de salud anunció que las fronteras nacionales se van a mantener cerradas hasta el 15 de junio hasta el 15 de junio se prolongará el cierre de las fronteras en nuestro territorio nacional por ende este pase de movilidad únicamente funcionará en el país que dice la gente hay algunas opiniones que han llegado a nuestro facebook.com slash canal 30 oficial gracias desde ya a quienes se han dado el tiempo de opinar y participar con nosotros Yasmila Arom dice por ejemplo es una tontera lo que está haciendo el presidente es una tontera lo que está haciendo el presidente así lo califica en duros términos Yasmila Arom a propósito del pase de movilidad y Elena Silvia Rebolledo también agrega toda la razón este presidente se le ocurre cualquier cosa y después dice que fue error y quedó todo listo los médicos saben que se que se puede hacer con el virus o no el carnet nada de carnet por Dios va a seguir contaminando a la gente Elena Silvia Rebolledo toda la razón este presidente en aloción al primer mandatario se le ocurre cualquier cosa y después dice que fue error y quedó todo listo los médicos saben que se puede hacer o no con el virus y nada de carnet por Dios va a seguir contaminándose la gente ven con bastante escosor lo que pueda suceder en términos de movilidad luego de anunciado este pase o carnet verde que en el fondo busca reemplazar el acceso a los permisos temporales individuales de desplazamiento general durante el horario diurno es decir entre las 5 de la mañana con un minuto y las 9 de la noche con 59 minutos de cada día y facilitará también el desplazamiento de las personas en comunas en cuarentena o en fase 2 o de transición y sobre todo también permitiría que las personas que residen en una comuna en fase 2 o de transición puedan desplazarse libremente a una comuna en condición equivalente o superior no de fase 2 a fase 1 ni de fase 1 a fase 2 sino que las que están en fase 1 pueden moverse dentro de su jurisdicción pero no salir y las que estén viviendo en una comuna en fase 2 o de transición podrán hacerlo dentro de su comuna y salir a otras que estén en una condición equivalente o superior vamos a revisar también algunos anuncios hechos también por el ministerio de salud de las últimas horas después de casi 3 meses de confinamiento finalmente Curicó podrá avanzar a la fase 2 o de transición un avance que ha sido bien bien de golpe y porrazo y perdóneme que lo diga en esos términos porque en las últimas semanas el gremio del comercio anunció que sí o sí iba a abrir sus puertas debido a que ya no se resistía la condición económica imperante en ese territorio tal como pasó en algún momento con Linares y luego de la presión ejercida por el comercio Linares pudo avanzar a la fase 2 o de transición hace ya una semana y ahora Curicó se anunció que avanzará a la fase 2 o de transición a contar de este jueves a las 5 de la mañana después de casi 3 meses de confinamiento total pese a que las cifras de contagio no son para nada alentadoras en Curicó Curicó podrá avanzar a la fase 2 o de transición en una de las cuarentenas más prolongadas que se recuerde dentro del territorio nacional cuarentena que comenzó por tercera vez en Curicó el 25 de febrero usted se imaginará lo que esto significa así que desde ya vamos a seguir monitoreando esta situación que ha sido bien difícil para los vecinos de la comuna de Curicó por otra parte y por desgracia hay 5 comunas maulinas que retrocederán nuevamente a la fase 1 o de cuarentena total si la memoria no me traiciona hierbas buenas retrocederá por segunda vez San Rafael el varía por tercera Gualañe por tercera Alicantel por tercera y Maule por tercera vez a la cuarentena total ya uno se pierde un poco con esto de los avances y retrocesos porque han sido progresiones bastante acotadas avances que por cierto no han sido favorables y retrocesos que pudiesen poner en peligro la salud de los habitantes en peligro interno y externo en peligro de salud directa y en peligro de salud mental por la fatiga pandémica que ya se viene notando hay un desgaste anímico de mucha incertidumbre que es muy intenso y evidentemente los vecinos de hierbas buenas San Rafael Gualañe Licantel y Maule no están para nada contentos con este retroceso que nuevamente se concretará a partir esta vez de las 5 de la mañana de este jueves 27 de mayo cuando nuevamente se consolide este retroceso en el plan paso a paso a la cuarentena total sin ir más lejos en la región del Maule hubo en las últimas horas 438 nuevos contagios de COVID-19 lo que eleva a 81.541 el número de personas que han contraído el agente viral en estos 447 días de pandemia por el coronavirus en las últimas horas se notificaron 92 nuevos casos de contagios en la comuna de Curicó que pese a este incremento va a avanzar a la fase 2 de transición Talca presentó 52 contagios también hay una alza significativa que pone en peligro de retroceso a la capital Maulina ojo con lo que se anuncia el jueves Parral 29 casos Constitución tuvo 29 contagios Linares 21 casos Maule 19 casos Longaví 19 casos informados Molina 18 localizados allí 16 contagios en Teno 15 en San Rafael 15 en Río Claro 15 nuevos casos fueron informados en San Javier 12 en San Clemente 11 en Pelarco 10 casos en Villa Alegre el fin de semana incluso se conoció de 19 contagios notificados el día sábado lo que habla también de una serie de brotes de carácter intradomiciliario que están complicando el panorama en la comuna histórica 10 casos fueron informados hoy en Villa Alegre recordemos que este son de fase de tres días así que los casos anunciados hoy corresponden a la realidad del pasado viernes 21 de mayo que fue feriado así que es muy probable que veamos cifras más bajas pero considerables hoy día mañana el miércoles y recién el jueves podamos conocer la realidad de hoy lunes 8 casos informados en Rauco 6 en Retiro 6 en Licantén 6 en Hierbas Buenas 5 en Cauquenes 4 en Colbún 2 en Cureto 2 en Pencaue 2 en Peyúgue 1 notificado en Romeral 1 ubicado 1 en Chanco 1 en Pedrado 1 en Bichuquén y 1 proveniente de San Bernardo región metropolitana 438 nuevos casos informados las residencias sanitarias alcanzan un 95% de capacidad de ocupación no especificándose a cuánto equivale el número de camas disponibles en este tipo de espacios destinados al aislamiento de personas que no pueden hacer su cuarentena en su casa o porque conviven con pacientes en situación de riesgo en tiendas en niños pequeños mujeres embarazadas adultos mayores o personas con enfermedad crónica no hubo fallecimientos informados sin embargo se eleva 1.338 el número de víctimas fatales en toda la región en materia de casos activos por comuna el panorama no es para nada alentador 551 contagios en Talca 500 en Curicó 205 en la comuna de Maule 180 activos en Parral 170 en Linares 162 en Longaví 153 en San Javier que desde que se abrió a la fase 2 de transición a contar de hoy ha tenido un aumento exponencial en la cifra de contactos 148 casos activos en Constitución 103 en Molina 94 activos en Hierbas Buenas 81 en San Clemente 78 en Colbún 77 en Teno 76 en Cauquenes 72 en Retiro 70 en Sagrada Familia 66 en Río Claro 52 en Villa Alegre 47 activos en Rauco 46 en San Rafael 41 en Romeral 34 en Pelarco 32 activos en Licantén 29 en Gualañé 20 en Peyugue 3 en Pencaue 9 en Curepto 7 casos activos en Chanco 3 en Empedrado y 1 en la comuna de Bichuquén recordemos además de que hoy a las 5 de la mañana se concretó el avance de 4 comunas a la fase 2 de transición entre las cuales se cuenta San Javier junto a Retiro Colbún y la comuna de Molina les deseamos desde ya el mayor de los éxitos pese a que se ha notado un incremento considerable en la población que ha salido a las calles durante este periodo de apertura igualmente en casos acumulados por sexo es decir hombres y mujeres que han contraído la gente viral de los 81.541 contagios que acumula la región del Maul en estos 447 días de emergencia sanitaria son 41.139 las mujeres lo que representa el 50,45% del número total de casos mientras que los hombres son 40.402 equivalentes al 49,55% la prevalencia sigue siendo mayormente femenina un dato no menor de los 438 casos notificados en el Maule 343 presentó síntomas y de estos 343 82 fueron localizados mediante el antígeno uno a través del laboratorio y 94 fueron asintomáticos y de los 81.541 casos que acumula en la región del Maule 77.033 lograron recuperarse 3.138 están todavía con el virus activo en su organismo 4.661 personas han sido notificadas a través de antígeno y 50 han sido los ciudadanos maulinos que se han vuelto a contagiar 50 maulinos que se han vuelto a contagiar de coronavirus 1.338 la fecha las víctimas fatales a nivel nacional el Ministerio de Salud anunció este mediodía que han sido 5.374 las personas que han contraído el agente viral elevando 1.335.261 el número total de afectados de los cuales 1.265.116 se han recuperado y 40.780 se mantienen con el virus activo en su organismo 3.952 casos tienen síntomas 1.047 son asintomáticos y 375 no fueron concluyentes es decir se sabe que están positivos pero no se sabe si tienen o no síntomas de los 5.374 contagios notificados en el país durante las últimas horas de acuerdo a las cifras semanadas de los laboratorios 30 fallecimientos por desgracia informados en el país lo que eleva 28.548 el número total de víctimas fatales durante la pandemia 3.037 el número de personas hospitalizadas hubo un incremento en más de un centenar de personas complicadas de salud 3.037 pacientes que se encuentran internados en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial chilena y otros 2.505 están conectados a ventilación mecánica invasiva 14.392.767 exámenes se han practicado en Chile entre PCR tradicional y antígeno con una positividad que alcanza el 9.07% a nivel país es decir que de 14.392.767 exámenes 1.335.261 arrojó positivo apenas 43.802 exámenes fueron informados esto corresponde claramente al viernes 21 de mayo con una positividad alta del 10.83% ni imaginarse si fueran 70.000 o 80.000 exámenes las residencias sanitarias en Chile son 211 8.732 personas están haciendo uso de estos 15.286 espacios o camas habilitados y 218 son las camas críticas con ventilador mecánico que están disponibles en todo el territorio nacional región por región estos 5.374 contagios se dividen del siguiente modo 68 en la región de Arica y Parinacota 72 en la región de Tarapacá 149 en la región de Antofagasta 108 en la región de Atacama 199 en la región de Coquimbo 343 casos en la región de Valparaíso 2.357 en la región metropolitana 243 en la región de O'Higgins 438 en la región del Maule 84 en la región del Ñuble 436 dos menos que en el Maule en la región del Bio Bio 352 en la Araucanía 128 en la región de los Ríos 240 en la región de los Lagos 113 en la región de Adizan y 44 en la región de Magallanes revisando las 5 regiones con mayor positividad o mayor cantidad de casos informados durante las últimas horas figura la metropolitana por lejos 2.357 contagios le sigue en segundo lugar nada más y nada menos que la región del Maule con 438 en tercer lugar la región del Bio Bio con 436 luego la región de la Araucanía con 352 y la región de Valparaíso con 343 el fenómeno sigue siendo el mismo son estas las 5 regiones que presentan mayores complicaciones a propósito de los contagios por COVID-19 y nuevamente el Maule sin contar la metropolitana es la región del país con la mayor cantidad de casos nuevos informados producto de la pandemia la amenaza de una tercera ola es latente sin embargo el gobierno ha estimado conveniente anunciar un pase de movilidad para facilitar el desplazamiento de las personas en comunas sobre todo que están en cuarentena o en fase 2 o de transición solo el tiempo dirá si esta medida es acertada pero desde el punto de vista de la especialidad desde el colegio médico ven con bastante incertidumbre que esto en vez de causar un beneficio pueda convertirse en un suplicio gracias por estar con nosotros les invitamos a permanecer en sintonía del canal de la gente que tengan buena semana TV Cable informa a todos sus abonados que pueden pagar su mensualidad a través de caja vecina ser de estado y banco no no